Les voy a mostrar como hacer una trenza fácil, trenza diadema, esta la podemos utilizar en niñas y en personas adultas, pueden utilizar esta trenza partiendo el cabello a la mitad y haciendo una trenza a este lado y la otra a este otro lado, pero hoy vamos a utilizar la trenza completa, vamos a usar entonces, partimos el cabello, más o menos el hueso que deseamos la trenza, aproximadamente desde la parte de atrás de la oreja, vamos a hacer entonces lo muevo a este lado, para que puedan ver mejor, vamos a tratar de utilizar más o menos la misma cantidad de cabello de un lado al otro, ahora vamos a coger el lado del cabello que nos sobró, vamos a tratar de llevarlo bien hacia atrás, en el fin de que no interrumpa, interfiera con nuestra trenza. vamos a cortar el cabello, vamos a cortar el cabello, vamos a cortar el cabello, vamos a hacer, voy a cortar el cabello, loe una camión encima, repito, esto es lo más fácil de mover sobre todo a nuestra trenza, vamos a utilizar el cabello de cabello, yo me voy a , ya me voy a hacer esto a este lado, para ver si debemos obtener mejor visión, en algunos casos podemos Vamos a utilizar un poco de crema para peinar, laca o gomina, como lo deseemos, la queremos un poco más suelta, en el caso de unas personas que tengan un poco más de frizz. Si tú te tengas acá, por favor. Ahí, un momento. Voy a utilizar, yo utilizo una crema para peinar. Voy a darle un poco más de finura a la trenza. Vamos a iniciar tomando con la parte de atrás de nuestra peineta, un pequeño cadejo. El cabello, así lo tengo un poco, nada más. Este cabello, este cadejo. Vamos a tratar de que quede compacto todo el cabello. Y vamos a hacer la trenza más conocida como la trenza riñón. Esta trenza la vamos entonces a hacer igualmente como la trenza normal. La trenza no la vamos a hacer por encima, sino que la vamos a hacer por debajo. Vamos primero a llevar este y luego vamos a tomar el otro cabello por debajo. Luego vamos a tomar este que está de este lado. Vamos a coger un poco de cabello. Lo vamos a tomar todo junto y lo vamos a llevar por debajo de la trenza. Igual lo vamos a hacer con esta. Vamos a tomar un poco de cabello. Lo vamos a compactar y lo vamos a llevar por debajo de la trenza. Por debajo. Vamos a hacerla un poco más suelta, un poco más apretada según como decidimos que nos quede la trenza. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer por debajo. Lo vamos a hacer con la trenza muy rápida y muy sencilla de hacer. Va a quedar muy bonita. Lo vamos a hacer con mi cabello. Yo no soy una experta y aprendí de manera autodidacta. Así que ustedes también pueden hacerlo. Es una manera muy fácil, una trenza muy fácil de hacer. Puedes ir levantando un poco la cabeza, como pueden ver, ahí me va quedando nuestra trenza. No queda perfecta, pero se ve muy bonita cuando finalice. Entonces, estando aquí vamos a hacer un poco de cabeza para que ustedes vayan viendo que aquí se toma el cabello. Solo para que ustedes puedan ver bien. Y lo voy a meter por debajo. En este otro cabello. Igualmente, de esta manera. En este otro lado, vamos a tomar la trenza. Y miren que nos va quedando. La trenza muy bonita. Esa es la trenza riñón. Que se ve más por fuera del cabello. No por dentro del cabello. También podemos hacer la trenza tradicional. Pero para mi gusto, la trenza estilo diadema se ve más linda en este tipo de trenza. Voy a terminar rápido. Ustedes pueden ver la trenza totalmente hecha. Vamos tomando cabellito por cabellito. Y a ver que se me tendría esa muy rápida de hacer. Y a ver que se me tendría esa muy rápida de hacer. Y a ver que se vea con más volumen, no tan pequeña. Tengo esta. Vamos a entonces ir por debajo. Y así vamos a ir cogiendo. Den mucho cuidado que no se les vaya a interredar un poco. Esta. Y ya vamos a finalizar. Con este último cabello. La trenza podemos tomarla de varias maneras. Que linda queda. Entonces podemos tomarla con una pieza aquí atrás. Podemos tomarla con un cauchito. En este caso voy a tomarla con un cauchito. En la parte de acá abajo. Un caucho. Tradicional. Vamos a soltar la trenza. El cabello. Y vamos a ver como nos queda nuestra trenza. Muy linda para niñas. O para personas jóvenes. O adultos también. Es un bonito peinado para una niña. Espero que les haya gustado. Y nos veremos en otra ocasión. ¡Vamos! Tu. 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 Tu.